Bueno, vamos a hacerle pruebas a este equipo que nos llegó por problemas de video y problemas de teclado. Vamos a energizarlo. Ya como tal, ya se observa que ya el video está funcionando, está cargando el programa. Ya le hacemos pruebas de teclado. Esperemos a que termine de cargar el sistema operativo. Listo, ya termine de cargar. Entonces vamos a hacerle unas pruebas al teclado. Entonces podemos observar que las diferentes teclas están funcionando. Entonces vamos a probarlos a parte numérica. Entonces podemos observar que está funcionando la parte de teclado. Listo, entonces ya queda para verificar el sitio, pero ya los problemas por los que llegó el equipo ya están solucionados.